Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a Tertulia de Poetas. Hoy día estamos haciendo el programa día jueves, porque mañana es viernes santo, para respetar a todos los que de alguna forma, incluyéndome, guardan este día tan importante para los que tenemos la fe. Empiezo con esta frase, es propio de aquellos con mente estrecha, en vestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Interesante, ¿no? Esta es una hermosa frase de Antonio Machado. Y bueno, hoy día es día 14, mañana es 15, como ustedes saben, una fecha importante, todo en relación a César Vallejo. Así que yo les he traído este poema que hice, uno de los poemas que hice para él en su honor. Dicen, César Vallejo, poeta, naciste aquel día que Dios estaba enfermo y triste por las injusticias del mundo. Hiciste tuyo su dolor, sosteniendo en el corazón parte de su pesada cruz. Los cerros fueron testigos de tu caminar, de tus sueños y los golpes que te dio la vida, del calor del hogar que te arropó, de tu genio forjado a través del profundo amor a los pobres y olvidados. Te escondías como tu hermano Miguel, jugando de niño, amando de hijo, enamorándote de hombre, muriendo de poeta en cada verso, sufriendo con tus huesos o la taza de café quizás ajeno. Tu corazón sembró su huella, susurrando a su andina y dulce rita, sufriendo ausencias de marías envueltas en blancuras por venir o crucificando el amor en holocausto. La fuerza de tu pluma miliciana se levantó contra la guerra, gritó rebeldías al creador, llamó a su prójimo con la fórmula de amor que tenía tu madre. Y al partir, un jueves, bajo el llanto de los cielos, sin llevarte ningún diciembre ni dejar un solo enero, tu obra quedó para alimentar el alma, para despertarnos el corazón, para que no seamos simple barro pensativo, jugando nuestros destinos con los dados. Y para burlar a los heraldos negros que nos trae la muerte y evitar que el cadáver siga muriendo, porque desgraciadamente el dolor crece en el mundo. Y considerando también que el hombre en verdad es un animal, nos dices, hermanos, hermanos, hay muchísimo que hacer. Bien, amigos, y tenemos como invitado a un maestro, un señor estupendo cuya pluma no solamente ha recorrido la narrativa, la poesía, pero especialmente algo que a mí me fascina, la poesía para niñas. Javier Villegas Fernández, el maestro ya está con nosotros, y antes de darle la palabra, quiero invitarlos a ustedes a compartir con nosotros, al maestro también lo invito, este pequeño homenaje que le he hecho dentro de las pequeñas cositas que recién estoy aprendiendo. Aquí está. ¡Gracias! ¡Gracias! A veces, a veces como los pájaros, el niño sueña volar entre las nubes plateadas sobre la inmensidad del mar. A veces, como los árboles, sueña el niño verdecer, ser un bosque de alegría del alba al anochecer. A veces, como el viento, el niño sueña viajar al dominio de las estrellas en un rayito lunar. A veces el niño sueña dormirse en una nube y escuchar de los corazones el ritmo que baja y sube. Y... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver. Entonces, en Dios siempre suelo decir que agradezco, entre comillas, a Don Rimsio Morales Bermúdez por haber recesado la cantuta. Ese hecho me permitió descubrir mi afición por la poesía. Y justo cuando gano el premio Horacio, uno de los jurados había sido el doctor Miljanes Hidalgo, que fue de docente en la cantuta y un activo, digamos, promotor de la literatura para niños, dirigente también la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil. Entonces, cuando ya salíamos de la ceremonia de premiación que fue en el Centro Cívico de Lima, entonces, Milchares Hidalgo me dice, Javier, no conocía esta avena tuya, me dice, ¿no? Yo en la universidad te conocí o en otros avatares, digo, yo tampoco sabía que tenía esta afición por la poesía, pero digo, ¿no? Entonces, si no es por receso de la cantuta, a lo mejor no hubiese descubierto que tenía cierta cualidad para escribir, ¿no? Entonces, es algo que me ha ido apasionando con mayor, digamos, firmeza y lógicamente con responsabilidad, ¿no? Porque para escribir para los niños, por ejemplo, tenemos que hacer buena poesía, ¿no? Esa poesía que yo he leído para niños ha estado plagada de algunos, digamos, defectos, como el uso de los diminutivos, la ñoñería, la poesía muy forzada, ¿no es cierto? O la rima muy forzada, ¿no es cierto? Sobre eso vamos a hablar. Yo lo que le quiero decir que me ratifico que no solamente la decisión de Morales Bermúdez y que le permitió tener ese tiempo precioso, pero sobre todo la belleza del paisaje de su tierra, porque eso fue, eso es poesía para mí pura, un paisaje, pues, en el campo cajamarquino es poesía pura, en imágenes, ¿no? Y eso le permitió, me parece, iniciarse y veo que ya se ha iniciado cuando ya he estado en la universidad, porque la mayoría me dicen me inicié cuando era pequeño, que no sé cuán, la mayoría, la mayoría, pero qué hermoso esto. Maestro, antes de continuar, me gustaría que nos lea algo, alguna de, de alguna de sus poemas, el que usted desee. A ver, vamos a ver cuál poema leemos. Empezamos con un poema que está en este libro, que se llama Anochéceme, amaneceme, ¿no? Entonces, voy a buscar el poema, no los he tenido, a ver, un momentito, bueno, seguimos, sí, mientras busco. No hay problema, no hay problema, maestro, busquenlo más con tranquilidad, porque después vamos a conversar de sus libros, de cada uno de sus libros. Este poema se llama Eres una mujer completa. Eres una mujer completa, no te falta nada, lo tienes todo, los pétalos cabales, la luz, la sombra, el rocío dispuesto en cada nervadura, la luna jugando en la niña de tus ojos, la música del agua en cada vena. Eres una mujer completa, eso es cierto. Mis ojos sin mí ya te están viendo, mi memoria te está memorizando, mi corazón te palpita, está jodido, tengo una sensación de ti en mi estornudo, siento tu respiración cuando te bebo, la luna es diferente si te sueño, bullicioso el día si me llamas, plenamente claro si me dices te amo, eres una mujer completa, yo no quiero adularte, no es mi estilo, solamente pido que llegues con tu vendaval de besos para ahogarme en el momento exacto, en el preciso momento en que yo esté furiosamente deseándote. Qué bonito, es un poema hermoso dedicado a una dama, qué lindo, y este libro es poesía para adultos, ¿no? Anocheceme y la mano. Es un poesía, le denomino yo poesía erótico-romántica, porque desde el título nomás dice anocheceme. Claro, anocheceme y la mano. Y también este libro que dice el amor es más, también está en esa línea. Bueno, el amor es más, es este, es más romántico, ¿no? Más romántico, léanos algo. ¿Cómo nace este libro? Pues, pues bien yo, cuando empecé a escribir poesía, lo hacía poesía de tipo poesía social, poesía revolucionaria, como se llamaba en ese tiempo, ¿no? Una poesía contestataria, ¿no? Contestataria. Ajá, entonces, este, yo he publicado más ese tipo de poesías, los he hecho en plaquetas, ¿no? Ya. No los he publicado en el libro, por ejemplo, el libro con el que fui, digamos, este, mención o finalista en el Primo Copé, que se llama El muchacho de los ojos altos. No lo he publicado y es poesía de corte social, podríamos decir, ¿no es cierto? Ya. Entonces, a la vejez vihuela, como se dice, entonces se me ocurre escribir, escribí poesía romántica, ¿no? No lo hice de adolescente, o aunque algunos compañeros dicen que yo les hacía las, las cartas, les hacía también, les hacía los acrósticos para las enamorados en el colegio, me han dicho un par de compañeros, pero yo honestamente no recuerdo, ¿no? Que tenía bonita letra, así, en el colegio, una letra fenomenal, eso me pedían que yo les escribiera eso, y como me gustaba el dibujo, le ponía por ahí algún dibujito, que se yo, ¿no es cierto? Entonces, este libro, pues, surgió ya cuando yo he sido adulto, cuando estuve, cuando estuve casado, ¿no? Surgió este libro que se llama El amor es más, que es un poesía de corte romántico. Tres de las poesías que están en este libro han sido musicalizadas también. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Entonces, con, con zampoña, con guitarra, don Charango, don Quien, en fin, ¿no? Entonces, se escucha muy bonito. Pero además, estos poemas, casi la totalidad de los poemas fueron declamados por una escritora y declamadora profesional argentina, Alma Mateos Taborda, de Río IV, en Argentina, ¿no? Entonces, ella lo hace con un profesionalismo excepcional, ¿no? Lo receta muy bien los poemas míos que están en este, en este libro, ¿no? Ese CD, por ejemplo, me gustaría editarlo y abra el momento adecuado, de tal manera que gente que le guste este tipo de poesía pueda disfrutar de la poesía, la poesía romántica, ¿no? Adelante, maestro, adelante, lea, nos salgo, sería el libro. A ver, deja que te ame, deja que te ame como el amante único, que vierta aguas frescas en tu boca sedienta, deja que te rodee con mis lazos de ansias, que te apagues con besos para que duermas en mi alma, deja que me pierda en tus ojos como el único amante que te lleva en su sangre, en su tiempo, en su huella, en la mirada que ensaya para decir que te quiere como a una tenue paloma con mistura de luz y de nieve. Deja que te mire, que al mirarte te hablan mis ojos, para decirte que en mi corazón habitas, en mis pensamientos giras pobladas de sueños y gaviotas. Deja que te bese, que tengo en la boca una fragua inconclusa y la esperanza más alta de ser en el tiempo, los amantes más hondos, sortidores de dicha. Precioso y de verdad sumamente romántico. Y este libro también de repente está en esa línea o es otra cosa, es trasgresor de sombras, maestro. Su libro. Trasgresor de sombras, este fue publicado en Miami, en Estados Unidos, por la editorial Pelícano. Bueno, a mí no, la edición de este libro no me costó absolutamente nada, ¿no? Les gustó los poemas y pues la editorial lo publicó. Pero los poemas que están acá en este libro son de otro corte, digamos, un poco existencial, podríamos decir así, ¿no? Entonces, este, y por ejemplo, acá hay un poema un poco autobiográfico que dice Mentor de luces. Nací en el campo como nacen los pájaros, me crió el viento y el granizo, arropé de paja y nubes mi tristeza, mi primer llanto se hizo sabia de la liso, mis primeros pasos grabaron su travesía en barro. Cierto día me llamó el mar sin proponérselo, con su boca líquida, su esperanza inmensa. Concurría la cita casi a ciegas. Era un muchacho pintando arcoíris de inocencia, un iluso mentor de luces, parecido a las luciérnagas, un escribidor de alegría en los trigales, un veedor del sol y los eclipses, un insinuador de afecto en líquimas rebeldes. La enloquecida y putrefacta urbe destejió mis sueños con fulgurantes, con vulgores de neón. Rodeó mi argarabía de fronteras, rastocó mis huellas en la argamasa, colocó mis ojos delante de la marea, entonces pude ver con claridad la vida, pude sentirme un pájaro lúcido para entender la parálisis de las quimeras. Me convertí en un auténtico mentor de luces, en un ácido caminador al horizonte, donde espere el viento para pluralizar mi nombre. ¡Qué lindo! Y ahí está contenido, pues, es autobiográfico, qué hermoso. Toda la... toda esa carga emocional de un hombre de campo, de sus cosas. Como ve usted, la temática es totalmente diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, oficio clandestino, en este caso le dedico a todos los poetas, en especial a usted. Muchas gracias. El día de mañana se celebra el día del poeta peruano, ¿no? Cada 15 de abril, en donde se recuerda también la muerte de... César Vallejo. César Vallejo. Oficio clandestino para todos los poetas peruanos. Escribir poemas es un oficio clandestino. El poeta se encierra en sí mismo. Desde allí emerge abruptamente para transgredir la tarde o romper la noche. Ser poeta en esta época es subversivo. Nadie debe enterarse de tu vano oficio. Eres un marginal. Vive soñando a la ribera del mundo, a veces ebrio, tirando piedras a la esperanza, desgarrando con puñal severo la penumbra, situando tus magros ojos en la danza de la luna, tus lágrimas en las promesas de la lluvia, tus manos en la ascensión de la llama. Escribir en estos tiempos es reverberarse casi en la nada. Nadie escucha el latido de tu palabra, esa que limita con la demencia y la cordura. Eso no genera estadísticas en la banca. El erario nacional no te tiene cuenta. No sirve absolutamente de nada si has puesto el cielo de cabeza, si en tu verso hay más sangre que tinta, si sangraste la gramática con daga, si pintaste mariposas a la vera de la tristeza o si encendiste la alegría en las pavesas para los poetas. Muchas gracias. Es de verdad una belleza de poema dedicado a nosotros los poetas. Muchas gracias, este maestro. Y maestro, digame, ¿cómo es que empieza a escribir poesía para niños? Usted tiene ahí una frase que dice que empezó a escribir un día poesía porque su niño interno le reclamó, pero ¿hay algo de cierto en esto? ¿Es una frase? ¿Cómo es que nace su primer libro de poemas para niños? Bueno, como le decía yo, había leído poesía para niños y la poesía que había leído le faltaba calidad, pues, ¿no? Entonces, como le faltaba calidad, me parecía una poesía intrascendente, ¿no? Y por lo tanto, quienes escribían poesía para niños también eran autores intrascendentes, poetas intrascendentes, creía que eran poetas frustrados, ¿no? Pero cuando nací mi primer hijo, entonces a los, cuando tenía tres años y medio, más o menos, en su media lengua me decía, papá, ¿quién está aquí? ¿Qué es lo que decía? Pecía, pecía, ¿no? Entonces, los cuentos eran más fáciles de encontrarlos, pues, ¿no? Y la poesía, empecé a escribir, ¿no? El libro La Luna Cantora lo escribo por los requerimientos de mi hijo mayor, que ahora tiene ya treinta y tres años, ¿no es cierto? Precioso, ya. Entonces, yo le leía los poemas, y el poema que a él le gustaba, así a mí me decía, mi guta, mi guta, mi guta, bonito, ¿no? Y los poemas que no le gustaban, pues, decía, no, mi guta, lómpelo, decía, lómpelo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, todos los poemas que le fueron gustando. Su mejor crítico nuestro. De hecho, ¿no? Entonces, los poemas que le fueron gustando a él, los separé, ¿no? Pues, a un lado, y los que no le gustaban, a otro. Y sale la convocatoria que hizo la derrama magistral al Premio Nacional de Educación Horacio, en mil novecientos noventa y uno. Y estos poemas los envío, perdón. Y resultó ganador del Premio Nacional de Educación Horacio. Y cuando fui a recibir la ceremonia de premiación, que fue, como ya lo dije, en el Centro Cívico de Lima, entonces dije, ahí hice mención, que uno de los primeros críticos había sido mi hijo, pues, ¿no? Y le narré un poco lo que estoy narrando ahora, ¿no? Entonces, yo sin darme cuenta, este, mi hijo, se le había escapado las manos a la mamá y me estaba abrazando por las piernas y lo levanté. Entonces, ahí le dije, él ha sido el primer jurado de estos poemas que ahora resultan ser ganadores del Premio Nacional de Educación Horacio, ¿no? Y la gente aplaudió. Es que al niño, como decimos comúnmente, no le puedes vender gato por libro. El niño es un ser sumamente inteligente, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso yo invoco que en la casa le lean mucha poesía a sus hijos. No necesariamente tienen que estar yendo a la escuela, ¿no? Mientras más pequeños le lean poesía, le van a hacer un grandísimo favor a sus hijos, porque están desarrollando su sensibilidad estética, porque la poesía es arte, están desarrollando su imaginación, y de repente, si son poemas cortos para niños, por ejemplo, de menos de tres años o tres años, por ahí, lo van a aprender, están desarrollando su memoria, ¿no es cierto? Pero además, le están ayudando a asimilar el lenguaje. Y mañana más tarde, esos niños se van a expresar con suma fluidez, ¿no? Con suma fluidez. Entonces, es el deber de los padres en las casas difundir la poesía, ¿no? En las escuelas también, ¿no? Y yo siempre suelo decir que la poesía para niños es la cenicienta de la literatura, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Muy poco se trabaja. Si queremos incentivar el amor a la lectura en los niños, trabajemos con la poesía, porque por el ritmo, por la musicalidad que tiene, y por la brevedad de sus versos, y por la condensación que tiene la poesía de una realidad o de un fenómeno, de un hecho. Entonces, le va a enriquecer ese espíritu, que debemos enriquecer todos los seres humanos, ¿no? Para ser cada vez mejores seres humanos. No solamente buenos profesionales, sino también buenos seres humanos, ¿cierto? Porque... Maestro, quiero preguntarle lo siguiente, maestro. Usted nos ha hablado que encontró que la poesía para niños no estaba cuidada como debiera ser, como merecen los niños que se cuiden los poemas para ellos. ¿Qué características, usted como maestro, que sé que dicta muchísimos talleres. ¿Qué características debería tener la poesía para niños? Uno de ellos, por ejemplo, la brevedad, ¿no es cierto? O sea, generalmente la poesía para niños llega a ser, a usar hasta versos octosilábicos, pero pueden ser ¿no? De menos, de menos, de menos, de menos sílabas, perdón, ¿no? Entonces, la brevedad, ¿no? Es una de las características. El otro es, digamos, este, la sencillez, ¿no? O sea, tiene que utilizar el lenguaje aceptable al niño. No, no la simplicidad, sino la sencillez, ¿no es cierto? Porque como sabemos, no hay ninguna palabra que sea poética de por sí, ¿no? Claro. Entonces, lo convertimos, o lo convierten quienes escriben poesía, en poesía, de acuerdo a la ubicación que le dan en un verso, por ejemplo, o en un texto, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo convierten en, en palabra poética, ¿no es cierto? Decía la brevedad, la sencillez, el otro es la calidad literaria, pues, y cuando digo calidad literaria, me estoy refiriendo a la belleza que debe estar intrínseca en la poesía para niños, ¿no? Por ejemplo, no podemos, este, digamos, darle al niño poesías muy simples, poesías donde se abuse, por ejemplo, de los diminutivos, o poesías donde la rima se note muy forzada. La poesía tiene que tener un ritmo, ¿no es cierto? Tiene un ritmo de por sí, ¿no? Ese, ese ritmo tiene que ser muy natural, digamos. Entonces, quedamos en que la poesía tiene que ser en breve, tiene que ser sencilla, tiene que ser, este, de calidad, y de calidad literaria y calidad estética, me refiero, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esas son las tres características fundamentales de la poesía, de la poesía para niños, ¿no? Entonces, toca leer muchos autores, por ejemplo, hay autores argentinos, chilenos, ecuatorianos, que escriben cubanos, especialmente en Cuba, la poesía que yo he leído de los cubanos es muy hermosa, muy bien trabajada, muy, también muy divertida, ¿no? Entonces, este, es muy asequible para el niño, ¿no es cierto? Entonces, hay que preocuparse por hacer buena literatura para niños, no solamente en poesía, sino también en los cuentos, ¿no? A veces son... Maestro, acá, en nuestro medio, en Perú, se está haciendo poesía para niños, como debe ser, sé que existe la PLIC, ¿puede hablarnos de eso? Bueno, la PLIC es una organización que ya tiene un poco más de 34, 35 años de existencia, ¿no? Un poco que la PLIC se ha quedado y no ha promovido, digamos, este, a sus... la obra de sus afiliados, de sus integrantes, ¿no? Por ese lado se ha quedado un poco, ¿no? Este año, por ejemplo, hay un encuentro nuevamente en... ya va a ser presencial, va a ser en Huancayo, creo que es en el mes de agosto. Entonces, este, hace falta, por ejemplo, ¿no? En los talleres permanentes que lo debe promover la PLIC en los colegios, ¿no? En las escuelas y en todos los espacios públicos donde se puedan dar talleres de creatividad literaria, ¿no? No para que todos sean poetas, sino que para ayudarlos a amar la literatura, para ayudarlos a expresarse mejor y con expresarse mejor no solamente hablo de expresión verbal, sino también de la expresión escrita, ¿no es cierto? Uno de los pioneros, pues, de la creatividad literaria es el italiano Gianni Rodari, que fue maestro y andaba de escuela en escuela dando talleres de creatividad literaria y como producto de esas experiencias, este, él escribió un libro que se llama Gramática de la fantasía, ¿no? Son estrategias que están contenidas en este libro, las cuales él trabajó con los niños de las escuelas que visitaba y ya después de él han aparecido otros autores españoles que también tienen algunas estrategias dedicadas a la creatividad literaria, ya sean cuentos, poesía u obras dramáticas. En el caso mío tengo el libro Casa Palabras, que es un libro que contiene, este es el libro, contiene, ¿ves? Bueno, por no, por acá es la cosa. Ahí se ve, ahí se ve perfecto. Está muy lindo, bonita tarea turma. Es un libro que contiene 73 estrategias para hacer poesía, 33 para hacer cuento y 3 para hacer obras dramáticas. Y con estas estrategias, yo he dado talleres a maestros, a niños, a jóvenes, tanto en el Perú, en el Ecuador, en Colombia, ¿no? A donde me han invitado, ¿no? A veces he ido a capacitar a maestros en esta área de la creatividad literaria, maestros de comunicación, por ejemplo, en Cuterbo, trabajando con 150 maestros, otra vez estuve en Guancayo, trabajando con 200 maestros, acá mismo en la maestría. Y aquí, en Chiclayo, he estado por Macas, por Guayaquil, trabajando con maestros en Cuenca, Ecuador, ¿no? Entonces, digamos, me siento feliz de estar contribuyendo de alguna manera para que los maestros también incentiven la creatividad literaria en sus alumnos. Como vuelvo a decir, no para que sean poetas, sino para que sean seres más sensibles, seres amantes del arte, seres amantes de la literatura y mejores seres humanos mañana o más tarde. Maestro, una pregunta. Estamos conversando con el gran poeta, extraordinario maestro, con una producción maravillosa sobre poesía infantil. Es una autoridad en esto. Aparte, dicta muchísimos talleres. Él nos está contando cuáles deberían ser las características de lo que es poesía para niños. Ese libro que usted nos ha mostrado, Casa Palabra, está al otro libro. Está al alcance del público. ¿Dónde lo pueden adquirir? Para que los maestros sean informados. Cuando que les sean mis libros, me pueden llamar al teléfono 99-6272-667. Repito, 99-6272-667. Justo la semana antepasada, tuve una reunión así virtual con una maestra que trabaja en la Universidad de la Cantuta. Entonces, ella dirige un club de lectura que se llama Los Sueños de Luna, algo así. Entonces, estuvieron participando maestras de La Oroya, de Chosica, de Lima. Y también estuvieron participando estudiantes de la Universidad de la Cantuta. Estudiantes que van a ser mañana, más tarde van a ser maestras de educación primaria. Y de educación primaria, ¿no? Fue una bonita experiencia. Entonces, ahí también fue posible que me pidieran, ya me están pidiendo los libros, ¿no? Ya envié a La Oroya, lo he enviado a Chosica, lo he enviado a Lima, los libros, ¿no? Entonces, me llaman al teléfono o me escriben a través del Facebook también, ¿no? Javier Villegas, poeta, o Javier Villegas Fernández, ¿no es cierto? Entonces, es de eso. Maestro, a ver si, por favor, nos lee justamente de este libro que nos acaba de hablar usted. Su primer libro de poemas para niños. Si nos lee unos dos poemas para poderlo apreciar en este tipo maravilloso de poesía para niños. Yo le voy a leer el libro, Las mariposas de sueños, está por ahí refundido, ¿no? Pero este es el segundo libro. Segundo libro. Se llama Arrimando la alegría, que fue, también tuvo una mención especial en el Primo Horacio. Voy a leer el poema Mutación. Este poema lo publicaron en Estados Unidos, ¿no? Y lo bueno es que me reconocieron los derechos de autor. Lo publicó la editorial Majangril. Mutación. La lluvia cayó del cielo. A una semilla mojó. De la semilla mojada, una plantita creció. La planta dio muchas ramas. Cada rama, una flor. Y del néctar de las flores, una abejita bebió. La abeja llevó el néctar. En miel la convirtió, de ese líquido tan dulce. De él he bebido yo. Léanos algo más, maestro. Léanos algo más. A ver. Que precioso este poema, porque además, de paso, les enseña a los niños la labor de las abejas, ¿no? Como jugando, maestro. Qué bonito. De este libro que he publicado recientemente, que se llama Mariposa de sueños, este poema también fue publicado en el libro Mandaderos de la lluvia. Es una selección de poesías para niños de Hispanoamérica. Y esa selección lo hizo una colombiana que se llama Claudia M. Lee. Y entonces, este libro fue publicado en un tomo en inglés y el otro tomo en español. Y ahí, en este caso, el poema que voy a leer fue traducido también al idioma inglés. Entonces, pero después, un día se me ocurre colocar en Google, poner Javier Villegas en ponencias. Y aparece este poema que voy a leer, aparece analizado en una ponencia de una escritora argentina. ¡Guau! Que participó en un coloquio de literatura infantil en la Universidad de Córdoba, ¿no? ¡Qué alegría, ¿no? Entonces, El sapo y la luna. El sapo croaba camuflado en el agua, y la luna viajaba vestida de náhuatl. Saltaba y saltaba el sapo encantado, y la luna observaba con su color plateado. El sapo y la luna se andaban buscando, y cerca de la laguna estuvieron charlando. Ambos planearon su viaje nocturno, y ambos se marcharon en el mismo turno. Detrás de la luna el sapo remaba, porque en la laguna la luna viajaba. ¡Qué lindo! De verdad, que cumple sus poemas todo lo que usted nos ha dicho, la brevedad, el mensaje, la rima, la musicalidad, ¿no? Por ejemplo, este poema que le voy a leer la semana del jueves pasado, lo estaban trabajando en la biblioteca municipal de Moravia, en Costa Rica. Este poema ha sido incluido por una compañera, una amiga, que vino para el cuarto festival internacional La Poesía Celeba, que se realizó acá en Chiclayo, en octubre del año pasado. Me estoy refiriendo a Natalia Esquivel Benítez, ella es cantautora, es compositora, es poeta, educadora, ¿no? Entonces, publicó recientemente un libro que se llama Musicando la lectura. Como conocedora de la música, entonces está, digamos, promoviendo la combinación de la literatura, puede ser narrativa, puede ser poesía, con la música, ¿no? Para ello utilizan no solamente las manos, por ejemplo, con las manos podemos hacer música, hacemos palmas y estamos habiendo música, ¿no? Pero además pueden utilizar diversos instrumentos sonoros, objetos sonoros, y darle musicalidad también a la poesía. Y eso es lo que hicieron los niños y las maestras en la biblioteca municipal de Moravia, en Costa Rica, el jueves pasado. Y el poema dice así, por la huellita huella, por la huellita huella que tú no ves, viene muy lento el señor sin pies, por la huellita huella que el viento agita, viene volando la mariquita, por la huellita huella de sal y agua, viene danzando doña Malagua, por la huellita huella de nube y cielo, las golondrinas trazan su vuelo, por la huellita huella que alumbra el sol, va cargando su casa, don Caracol, por la huellita huella que alumbra el sol, va hechizado un picaflor, por la huellita huella de mil canciones, todos se fueron de vacaciones. Qué hermoso. Me encantan sus poemas de niños. Uno vuelve a la infancia escuchándolo, maestro. Tiene varios, varios. Y este, el repertorio de ternura, dice, repertorio de ternura, ¿por qué ese tipo? Ese libro, repertorio de ternura, es una antología de poesía de autores hispanoamericanos, ¿no? Es una antología, ¿no? Seleccioné las mejores poesías, en todo caso la poesía que a mí me gustaba, y publiqué el libro, ¿no? Que también está por ahí, está refundido por ahí. Pero publiqué también, publiqué este libro también, este, que se llama Volatineros del Alba. Ah, cuéntenos, maestro, cuéntenos sobre este libro. Y de este libro voy a leer dos poemas. El primero que se titula A veces. A veces como los pájaros el niño sueña volar, entre las nubes plateadas sobre la inmensidad del mar. A veces como los árboles sueña el niño verdecer, ser un bosque de alegría del alba al anochecer. A veces como el viento el niño sueña volar, al dominio de las estrellas, en un rayito lunar. A veces el niño sueña dormirse en una nube y escuchar de los corazones el ritmo que baja y sube. ¡Oh, qué bello! Otro, otro poema más. Y este poema, inspirado en el famoso cuento La Caperucita Roja, ¿no? Entonces, este poema forma parte de una de las estrategias que están en Casa Palabras que se llama A partir de un cuento, ¿no? Entonces, yo utilicé el cuento La Caperucita Roja para crear un poema, ¿no? Lo que dicen ahora. Dicen que a Caperucita se le perdieron los pasteles y de tanto llorar por ellos dejó mojado los manteles. Dicen que no fue al bosque, que fue a dar con el mar y que el mar iba creciendo porque no cesaba de llorar. Que el lobo la fue siguiendo, que no era una bestia feroz. Eso lo dicen ahora y ya se ha corrido la voz. Que la abuela no estaba enferma, que en el bosque no vivía y que la niña Caperucita es hija de la fantasía. Lindo. Maestro Villegas, y este libro de poesía, La flauta del agua, más pareciera un título de cuentos, ¿no? Pero La flauta del agua, ¿por qué? Eso lo publicó la Biblioteca Nacional, pues, es decir, justo como le decía temprano, antes de entrar al programa, lo presentamos en la octava feria del libro de Lima, allá donde se desarrollaba la feria del Pacífico antes, ¿no? Entonces, le puse, porque hay un poema que se llama así, pero La flauta del agua. Entonces, en ese poema hacemos un poco de reminiscencia al ruido que produce la lluvia, ¿no? Cuando cae en el campo, o cae en el mar, o cae en los lagos, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es La flauta del agua, La flauta de la lluvia, en todo caso, ¿no es cierto? Con notas musicales. Qué bonita esa. Aquí está, por ahí. Ajá, sí. Qué bonito. Entonces, ese libro, por ejemplo, no lo escuché. Si tiene el libro La flauta del agua. No, no lo tengo a la mano, no lo tengo a la mano. O sea, no hay problema. Quiero preguntarle sobre este otro, bueno, este es un libro de cuentos, Zapito Zapón, ¿no? Zapito Zapón, que está por acá, ¿no? Este es un cuento, acá está. Ahí está, Zapito Zapón. Sí, está muy lindo. Este cuento fue el ganador de la Bienal de Cuento y Poesía que convocó la Región Oriental del Marañón. Y en ese tiempo abarcaba, pues, la Mayique, Amazonas y San Martín, creo que abarcaba, ¿no? Entonces, era la Región Oriental del Marañón. Ahí se convocó a un concurso de poesía y cuento. En cuento gané el primer puesto y en poesía creo que tuve una mención rosa o algo así, ¿no? Entonces, este es un cuento bastante corto, ¿no? Bastante cortito. Entonces, que narra le voy a leer un par de párrafos. ¿Cómo no? En el jardín de mi casa habita Zapito Zapón. Es un sapo muy curioso. Parece tocado por la magia y el encantamiento. No lo vi llegar. Hasta que una noche su voz palmó, se ronca, lo delató. Y ahí estaba, con sus inmensos ojos vigilantes, su tremenda barriga y su atlética manera de saltar de un lado a otro. A veces me parece que se hubiera marchado. Me invade la fricción y pienso que no volveré a tener otro amiguito en mi jardín con quien entretenerme. En ese momento lo busco afanosamente hasta que lo ubico. Lo miro muy solícito y me doy cuenta que su color verdusco le sirve para camuflarse acertadamente entre las hojas de las matas de hortensia o los geranios. Rara vez sale a pasear del día. Es muy tímido y asustadizo. Solo cuando escucha mis pasos y el timbre de mi voz salta hasta donde estoy alegremente. Me acerco y le hablo, como a mi mejor amigo. Le cuento que ya le escribí una poesía, un cuento, y que es el centro de mis conversaciones en la escuela. Parece alegrarse y salta entusiasmado. Me pongo en cunclillas y platicamos de lo hermosa que es la vida. De la forma que debemos cuidar la naturaleza para que la contaminación no siga amenazándola. Zapito Zapón me contó que se alimentaba de pequeños mosquitos y libéludos. Y que para ello solamente tenía que sacar su húmeda y pegajosa lengua y el bocado estaba asegurado. Me decía también que cuando el calor arrecia se esconde en los lugares donde hay mayor humedad. Para que el sol no reseque su piel y lo agobie hasta la desesperación. Cuando intuye que el aguacero se acerca se pone feliz hasta el delirio. Y apenas caen las primeras gotas de lluvia lanza su croído. Hasta contagiar a todos sus amigos que ejercitan su afónica garganta y echan al aire su gratrácica sinfonía. El agua nos permite reproducirnos, me decía. Por ello con nuestro croar rendimos pleitesía a esa magia de la naturaleza. Cuando hay luna llena conversamos con ella. La hablamos en coro y le decimos que es bella y bondadosa. Porque a pesar de que se roba la luz ella la comparte con nosotros desde la inota lejanía. Pasaron varios meses hasta que cierto día el invierno empezó a desatarse con una intensidad descomunal. Llovís, naventarrones, rayos, truenos y un frío muy intenso. Cuando pasó dicha temporada busqué a Zapito Zapón y no estaba por ningún lado. Me invadió la tristeza, lloré buscándolo por todos lados y sin señas de él recordé los momentos más felices que habíamos pasado juntos. Lancé un profundo suspiro y me hice la promesa de llevarlo en mi corazón y en mi pensamiento para toda la vida. ¡Oh, qué lindo! Muchas gracias. Ese es el cuento de Zapito Zapón. Ya nos ha hablado del libro Bolatineros del alma, que es de poesía también. Y Mariposa de sueños, que nos ha leído. Pero acá hay un título que también son cuentos, pero el... Cuentos del piche. Cuentos del piche. ¿Cómo es esto? Le llama la atención el título, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo estudié transición y primero de primaria en la Escuelita Fiscal del Caserío La Torre, allá en Chiglif. Cuando ya debería ingresar a primera o de primaria, mi papá nos llevó a una hermana y a mí nos llevó al distrito de Tacabamba, ¿no? Entonces, al llegar a la escuela, yo era uno de los alumnos más tiernos, ¿no? Y por ende el más pequeñito, el más menudo. Y en la sierra, a la persona que es menudo, pequeña, le dicen piche, ¿no? Entonces, por esa razón, mis compañeros me decían el piche Villegas. Y una forma de perenizar, digamos, mi sobrenombre, mi apodo, era colocándole estos cuentos, el nombre de estos cuentos al libro Cuentos del Piche, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la que lleva este nombre, ¿no? Piche, pequeño, menudo, ¿no? Creo que es una palabra quechua, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no? Por ejemplo, yo tenía 11 años cuando terminé la primaria y yo tenía un compañero que tenía 20 años. Nosotros tenían 13, 14, 16, ¿no? Y yo y otro compañero creo que eran los únicos que teníamos 11 años, ¿no? Era raro, por ejemplo, en esa época, terminar la primaria a esa edad. Generalmente se terminaba a los 13, 14 años, ¿no? La mayoría, en aquellos tiempos, incluso la mayoría no hacía secundaria, solamente primaria, ¿no? Primaria, ¿no? Entonces, yo ingresé a la Escuela Fiscal del Casero de la Torre como alumno libre. Tenía 5 años, ya sabía leer, ya sabía escribir, creo, ¿no? En el campo, no sé cómo aprendí, pero aprendí, ¿no? Entonces, entré como alumno libre y después de mucho tiempo, cuando ya estaba en la universidad, o ya había, no, ya estaba ejerciendo la docencia, volví a Chota y fui a visitar a mi primera maestra, pues, ¿no? Y la primera maestra me dice, Javiercito, tú en la escuela de edad eres un bandido, me dice, ¿eh? Y yo le digo, ¿y por qué? Y le digo, ¿y por qué? A ver, cuéntame. Es que la maestra tenía una fama de ser muy, así, digamos, muy estricta, ¿no? Muy estricta, a punta de cocachos, a punta de palmetrasos, qué sé yo, ¿no? Y cuando ella me quería castigar, dice, que yo la miraba y empinaba los hombros y le decía, usted no me puede castigar, yo soy alumno libre, dice que decía. ¡Guau! ¡Guau! Y no me dejaban castigar, pues, dice, no, nunca me castigó, ¿no? O sea, no, usted no me puede castigar. Es como decirle, pues, usted me castiga, yo soy alumno libre, me castiga, me voy, pues, no tengo ninguna obligación de estar en la escuela, ¿no? Me imagino que así razonaba, ¿no? Entonces, esas cosas pasan, ¿no? Y tengo justo un cuento que para niños denominado alumno libre. Entonces, ahí narro todas las experiencias que tuve, ¿no? Por lo menos las que recuerdo, con la maestra, en la escuela, en el campo, con los compañeros, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas también están plasmadas en un cuento, ¿no? Yo le quería decir que este libro, el Mariposa del Sueño, está bellamente ilustrado por el compañero Wilbur Quirado Pérez, por ejemplo, ¿eh? ¡Qué hermoso! Unas ilustraciones, por ejemplo, acá tiene un poema corto, para el nivel inicial. A ver. Palomita Cuculí, escondida en los montes cantas con frenesí, y tu canto me cautiva, Palomita Cuculí, amiga del ruiseñor y del menudo colibrí, nunca dejes de cantar Palomita Cuculí. ¡Qué lindo! Maestro, esa edad que usted nos dice, cinco años, que ya sabía leer, escribir, es una edad un poco diferente a cómo era, incluso para ahora, ¿no? Que sepan leer y escribir perfectamente, es algo novedoso en un niño. Sí, sí, que sepa leer a los cinco, no es común, pues, no es común. No es común, no es común. Como yo, como doy los talleres de oratoria, entonces van los papás y me preguntan qué requisito, le digo que sepa leer, para empezar, ¿no? Claro. Entonces, y me han tocado, ¿no? Niños, niñas de cinco años, y que leerían mejor que el hermano mayor que tenía siete años. Ahí me tocó un niñito, pero leía, pero así de corrido, el bandido, no nada de, digamos, de deletrear, como se dice, ¿no? Si no va a ser de corrido, leía muy bien. También te puedes conocer una niñita también, que también leí, y varios he conocido así de cinco años que leían muy bien, muy bien, ¿no? Son casos excepcionales, ¿no? Claro, esa es cuestión ya de la estimulación en la casa, ¿no? Cómo le estimula el mambo, cómo le estimula el mambo, lógico, ¿no? Entonces, este, es bueno, como le decía hace rato, estimularlos a la lectura a través de la poesía, porque la poesía musical es más agradable al oído, ¿no es cierto? Es más fácil de memorizar, ¿no es cierto? De acuerdo a la edad, uno escoge una determinada poesía. Y los niños aprenden rápido, las rondas, todo eso que tienen una musicalidad, y tienen una rica. Es que, a veces, sí, nos olvidamos que cuando somos niños, o hemos sido niños, todos hemos sido artistas. Sí, es verdad. Y todo el músico, hemos hecho teatro, pero esa inclinación, esa proclividad hacia el arte se va desapareciendo con el tiempo a medida que vamos creciendo, ¿no es cierto? Y a todos... Mucha culpa de los mayores también, ¿no? Claro, a todos los niños les gusta que el papá, el abuelo, la mamá, le lea un cuento. Es imposible, ¿no? Pero ahora, pues, nos ha ganado la tecnología. Entonces, estamos más prendidos del celular, de última tecnología, más prendidos del televisor. Entonces, pues, y el propio niño está con su propio celular, entonces, este, la comunicación en la casa se ha perdido, se ha perdido, digamos, esa capacidad para, o la oportunidad para estimular a los niños a que amen la lectura, a que amen el libro como un bien cultural, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas debemos cambiar y debemos hacer una campaña permanente a través, por ejemplo, de estos espacios, o cuando nos toque hablar con madres, padres de familia, ¿no? No, incentivarlos, decirles lo beneficioso que resulta en la lectura para todos los seres humanos, para que cuando lleguen a ser congresistas no cometan los errores que cometen ciertos congresistas. Por ejemplo, uno, un congresista, en vez de cimentar, dijo cimientar. ¡Guau! Otra congresista, en vez de decir flagrante, dijo fragrante, ¿no? Y en vez de decir inservible, dijo inserviciable, imagínese, ¿no? ¡Qué horror! Inserviciable, en vez de decir, no le digo qué congresista es, pero es una de las más gritonas. Bueno, yo he visto eso y yo siempre tratando de justificar algo. Es injustificable. Pero, por ejemplo, los quechua hablantes a veces tienen dificultad con el castellano, ¿no? Ah, pues eso es diferente, pues, porque el quechua hablante, bueno, ustedes saben que el idioma quechua es una de falda, él solamente tiene tres vocales, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando, en vez de decir quito, ellos dicen teto, ¿no es cierto? Porque no existe. Pero también es falta de cultura, tiene razón. Maestro, yo le pregunté hace un momento sobre cómo está la poesía infantil acá en el Perú. Usted me dijo desde el punto de vista de la PLIP, de lo que está haciendo, lo que no ha hecho. Pero, ¿cómo usted ve la producción literaria en cuanto a poesía y producción para niños, cuentos, poesía? ¿Se está haciendo? ¿Hay movimiento? ¿Hay interés? ¿En qué parte? Porque ahora estamos conectados a nivel nacional y sabemos que en todas partes hay inquietudes en este aspecto. Pero, ¿a dónde usted está viendo que esto se produce o no hay? Por ejemplo, yo he conocido desde mi temporada, digamos, he conocido a poeta Luis Alberto Calderón, Albarracín, Tacneño, él le escribía muy buena poesía para niños. Tacneño. Y después, Heriberto Tejo Gómez, que es español, le ha nacionalizado peruano, radicado mucho en el Perú, que escribe muy bien. Por más, ha ido, recién últimamente he leído un poco de Micaela, sí, Micaela Chirif, que ganó el premio hispanoamericano de poesía para niños, que lo convoca la Fundación de la Letra Mexicana, ¿no? ¡Wow! He leído ellos, después, este, el que hace bastante trabajo con los niños, con la poesía para niños, es Edgar Fabulinka Bendezú. El Radica en Ica hace bastante trabajo, es amigo mío, también justo ayer, antes de ayer, no, el día 17, no, el día 12. Ha publicado un artículo, publicó un artículo sobre mi poesía, ahí en el diario La Jornada, de Ayacucho, ¿no? Entonces, él siempre dice, para mí, los mejores poetas en el Perú para niños, Heriberto Tejo, Luis Alberto Calderón y Javier Villegas, dice él, ¿no? Esos son los mejores poetas, dice él, ¿no? No sé si tenga razón. Pero hay poeta, puedes poner el concurso labinal que convoca el Instituto Cultural Peruano-Norteamericano, entonces, ahí se presentan varios autores, también conozco, por ejemplo, que hace poesía una profesora de San Marcos, como se llama allá, bueno, se me va el nombre, sí, escribe muy buena poesía para niños también, ¿no? Y escribe cuentos, también muy buenos cuentos, ¿no? Otra promotora de la literatura infantil es Selene Tinco, también, por ejemplo, ¿no? Entonces, escribe, promueve la literatura justo con Vicky Canales, la profesora de San Marcos. Ah, Vicky Canales. Vicky Canales, los conocemos personalmente con ellos, Entonces, Vicky Canales y Selene Tinco tienen una revista virtual de promoción de la literatura infantil y la lectura que se llama Caballito de Madera, ¿no? Y así como en el Perú hay organizaciones como la Pli y otras organizaciones, hay una filial de la IBI también acá en el Perú. No sé quién la estará dirigiendo, pero la IBI tiene su sede en Suiza. Es la International War and War for the People, ¿no? La que estableció el 2 de abril como el día de celebración internacional del libro infantil en honor a la fecha de nacimiento de Hans Christian Andersen, ¿no? Y ellos cada año dan el premio Hans Christian Andersen, pues, a un destacado autor o autora de literatura para niños, ya sea de Latinoamérica o del mundo, ¿no? Entonces, es como decir el premio Nobel, pero en el área de literatura infantil. Es un reconocimiento, ¿no? Importante. Y como sabrá usted, también, pues, la única feria internacional de literatura infantil que se da en el mundo es la Feria de Boloña, ¿no? Es la única feria donde hace exclusivamente para la literatura infantil. Para niños. Para niños, ¿no? Sí, niños. Eso se debería hacer, por ejemplo, en nuestro país, así como se hace la Feria de Lima, pero tiene que haber una feria exclusiva de literatura para niños, porque si queremos revertir la crisis lectora en nuestro país, entonces tenemos que hacer algo, pues, ¿no es cierto? Y en ese sentido estamos comprometidos todos, desde la casa, la escuela, los municipios que tienen bibliotecas municipales, las ONGs y las personas de manera individual que tienen gusto, ¿no?, por la lectura. El domingo antepasado estuvimos, por ejemplo, en el Museo de Túcume, celebrando justo el Día Internacional de Libre Infantil y Juvenil. Fui a conversar con la directora del museo y le propuse la actividad y la directora del museo, Bernarda del Gabelías, aceptó. Entonces, y me gustó que muchos amigos, amigas, psicólogas, maestras, en fin, se fueron y le leyeron cuentos a los niños, le recitaron poesías, y los niños que fueron a esta actividad que se llamó Fiesta de la Palabra, asistieron niños de los alrededores del Museo de Túcume, ¿no?, niños que viven en la campiña, en el campo, ¿no? Tuvieron más o menos unos 50 niños, pero en total más o menos éramos unas 100 personas que estamos en esa actividad. Esta actividad, en todo caso, lo coordinó el Museo de Túcume, a través de Bernarda Delgado Elías, y Cuarto Menguante, que es la organización que dirijo, que presido, que cree, ¿no?, y que tiene personería jurídica, ¿no? Cuarto Menguante Colectivo Cultural. Ahorita mismo estamos desarrollando un proyecto de fomento de la lectura en el Cacerío Valle Nuevo, en un colegio de inicial, primera y segunda, del único colegio que hay ahí, y este proyecto se llama Casa Palabras, proyecto para fomentar la lectura y la escritura creativa. Ya se han adquirido los libros, el día 23, justo aprovechando que se celebre el Día Mundial del Libro, vamos a ir a hacer entrega del material adquirido para este proyecto, tanto en libros como algunos exhibidores de libros que lo vamos a llevar, ¿no? Ya en mayo empezamos con los talleres propiamente dichos, tanto en fomento de la lectura, ¿no?, con algunas estrategias, como de la escritura creativa, con algunas estrategias que están en el libro Casa Palabras. Ahí vamos caminando, señora María Elena. Qué gusto me da que esté trabajando para los niños de esta forma práctica, directa, porque a veces las cosas se quedan en buenos deseos, pero no se llevan a cabo, pero pienso yo que todos deberían darse la mano, por ejemplo, los museos que tienen el local y que pueden aportar algo, deberían tener permanentemente este tipo de aperturas, ¿no?, locales, convocatorias, otras instituciones, debería ser por lo menos una cosa rotativa, ¿no?, porque como es el apoyo ahora, lo ideal sería que hubiera un apoyo económico, porque los poetas también necesitan vivir y tienen que pagar cuentas, ¿no?, desde el pasado, por favor. Como siempre suelo decir, como siempre suelo decir, los poetas también comen. Un amigo me decía hoy, cuando me indio, es un poeta de altísimo nivel, y tú me han dicho que cuando te llaman para invitarte, preguntas, ¿y cuánto me vas a pagar? Claro, pues, me dice, porque ya me cansé, ya estoy demasiado viejo, y al señor que ha pintado la barandita le pagan, al que ha hecho la limpieza le pagan, le pagan al que sirve el agua, el cafecito, y yo soy el invitado de honor, y a mí no me dan, pero ni siquiera para el pasaje, ¿cómo saben? Y debería ser así, y debería ser así. Pero en otras partes, a uno le invitan para una entrevista, algo, y le pagan, por supuesto. Claro, que así debe ser, así debe ser, donde, que también uno también tiene que dar, a respetar su trabajo, porque es un trabajo, es una dedicación a la que le invertimos tiempo, ¿no? Entonces, igual, cuando uno publica un libro, la mayoría quiere que le regale ese libro, yo, bien difícil, bien difícil que regale mi libro, y tendría que ser un amigo muy cercano, ¿no? Y si por ahí alguien, digo, mínimamente dame el precio de costo, pues no, no es cierto, ¿no? Yo normalmente, en los encuentros, eso, en los festivales que asisto, lo intercambio, pero, ya no, pues eso de estar regalando, a veces ni siquiera lo leen, lo reciben y ni siquiera lo leen, entonces, ahora que ha subido tanto, porque ha subido, ¿no? Sí, sí, ahora publica un libro, más simple, vale 10 soles de costo, eso es lo que vale. definitivamente. Le leo un poema de este libro nuevamente, este. Sí, maestro, ya estamos una hora dieciséis, nos vamos a una hora y veinte, léanos dos, tres poemas, este, para quedarnos con la alegría de sus poemas. Para acercarte a mí, para acercarte a mí, te prolongas de paloma en paloma, fluyes de lluvia en lluvia, retumbas de trueno en trueno, yo te oigo, ávido de tu sonido, no sé cómo serás, pero intuyo hacerme temblar con tu alarido, para acercarte, te desatas de ti, sueltas tus hebras para enredar mi voz, sueltas tu luz para agigantar mi luz, le das ala a tus alas, bebes del amor, solo el amor te salva, solo el amor te atrae, a ese bosque de besos, que soy yo. Qué lindo. Léanos algo más, maestro. A ver, por acá de, de, el libro volatinero del alma, del, del alba. La araña teje, ¿qué teje la araña en el duraznero? Ella teje una manta con mucho esmero. ¿Quién le surta de hilo para que teja? Ella tiene un ovillo que desmadeja. Teje la araña, teje hora tras hora, su manta estará lista para la aurora. Teje la araña, teje rápido avanza. Teje para los niños una esperanza. Oh, qué lindo. Teje para los niños una esperanza. Qué lindo. Qué hermoso. Bueno, y para, para decir, sí, cómo no. Este, este poema, recordando la lluvia que venía a venir por la falda de un cerro. Entonces, este, recordando a mi niñez, escribí esta, esta, este poema que se llama La lluvia canta. La lluvia canta por los caminos, moja las hojas, moja los trinos. La lluvia canta por los maizales, hasta parecen ser las chacras musicales. La lluvia canta sobre las flores, despierta la vida con sus rumores. Y sonando a la tierra, la lluvia canta con notas líquidas en la garganta. Qué bonito, qué bonito este maestro. Y otro, también recordando un caballo que tenía mi papá, que se llamaba justamente Tragaleguas, porque era brioso, ágil, ¿no? El caballo. Escribí este poema. Galopa, galopa muy ensimismado. Sones de los cascos, alegran caminos. Tiene sus relinchos, mensaje de hierba, que el caballo pinta con la polvareda. Parece que el viento le habla al oído. Trisca por la pampa como hechizado. Se pierde en el aire, a la luz avanza. Caballo de sueños, persigue esperanza. Ha sido un placer muy grande, maestro. Y con esto, y con esto, si ya me despido, o nos despedimos, para una abeja, tiene que ver mucho con la crisis que estamos pasando acá, en estos momentos, ¿no es cierto? Para una abeja, la abeja muy contenta, libla de flor en flor, parece que está sedienta de aromas y de licor. La abeja estesonera, consciente de su labor, del colmenar la obrera, confidente de la flor. Surca el aire traviesa, del tulipán al clavel, y el sol despereza sus rayos en el vergel. Vuelve abeja el colmenar, no te sientas aturdida, es necesario endulzar lo amargo de esta vida. Así que me agradezco. Mi agradecimiento a usted por esta posibilidad que me ha dado de dar a conocer un poco mi trabajo, y por esa deferencia especial. Muchas gracias. Gracias, maestro. Nosotros nos hemos sentido muy honrados, felices de conocer su palabra, de saber algo más de sus bellos libros, y de la forma tan extraordinaria como ha dedicado su pluma al tesoro de la humanidad, que son los niños. Y también esos consejos que nos ha dado a los papás, que se acerquen un poco más a sus hijos a través de los libros que les hagan llegar. ¿Qué consejo le podría dar a los poetas jóvenes que están iniciándose en lo que es la literatura para niños? Bueno, pues que para empezar tienen que leer muchos autores para niños. En Argentina hay valiosísimos autores de poesía, de cuentos para niños, ¿no? Empezando por la famosa María Elena Walsh, ¿no? Sí. Tiene poesía muy divertida, muy juguetona, digamos, y de altísima calidad, una mujer reconocida en todo el mundo, ¿no es cierto? Y así podemos citar como a Silvia Schuger, ahí tienes también a Javier Villafañe, que fue titiritero y poeta, y escribió también obras para niños. En Colombia tiene a Jairo Aníbal Niño, en Ecuador a Edgar Alán García, que escribe muy buena poesía para niños, y de Cuba tienes varios autores, empezando por José Martí, ¿no? Y muchos autores. Entonces, hay que leer y hay que tratar a los niños con respeto. Y cuando se escribe para niños, no hay que empequeñecer la palabra, ¿no? No, sino que la palabra debe estar con toda su, digamos, su sonoridad, con todo su significado, y debe estar escrita, plasmada, en los densos, en la poesía, con mucho amor. Muchas gracias. Es valiosísimo esto que nos acaba de decir, sobre todo para ustedes jóvenes, escritores, poetas, que ese trabajo que están iniciando, los niños tienen que tener el respeto debido. Muchas gracias, maestro. Les cedo los micrófonos para que se despida del público. Hemos estado de verdad encantados. Muchas gracias por esa gentileza tan grande que ha tenido. Yo no lo conocía, no lo conozco personalmente al maestro. Me comuniqué con él y inmediatamente tuvo la gentileza de aceptar. Se lo agradecemos muchísimo porque nos ha enriquecido enormemente. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por haberme invitado. Pues, sí, mi consejo a todos los papás, a los maestros, para incentivar la lectura a través de la poesía. Y después van a darse cuenta que los niños por sí solos van a leer cuentos y por sí solos van a ir a buscar su propio libro. Y aconsejarles también a los padres de familia que visiten la librería con sus hijos, que vayan, lógicamente, con disposición de comprar algún libro que a su hijo se le antoje, ¿no? Entonces, es una buena forma de incentivar. Muy poca gente regalamos libros, hay que regalar más libros, ¿no? Porque alguien dice que regalar un libro es un delicado elogio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que hacer. Bueno, reitero mi agradecimiento y será hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, maestro. Ha estado con nosotros el poeta, escritor, sobre todo, gran poeta y gran productor de trabajos maravillosos, especialmente dedicado a los niños, que él es peruano, es norteño, es cajamarquino, el maestro Javier Villegas Fernández. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado hoy día. Y no se olvide, llenen todos los días, colmen todos los días de la belleza, de la poesía. Que ella los acompañe y los llene de alegría y de felicidad, sobre todo, de belleza. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta el próximo programa y que la poesía los acompañe. Gracias, maestro.